¡Paparabamba, pamparabamba, pamparabamba, pamparabamba! ¡La locura! ¡Es grande, es grande! ¡Eso marinero! ¡Eso marinero! ¡Soy capitán! ¡Soy capitán! ¡Soy capitán! ¡Paparabamba, pamparabamba! ¡Paparabamba, pamparabamba! ¡Y arriba, y arriba! ¡Ay arriba, y arriba! ¡Ay arriba, y arriba, y arriba! ¡Ay arriba, y arriba! ¡Yo no soy marinero! ¡Eso marinero! ¡Eso capitán! ¡Soy capitán! ¡Soy capitán! ¡Paparabamba, pamparabamba! ¡Paparabamba, pamparabamba! ¡Ay, ay, ay! ¡Azúcar!